Al Chile, suben casos de COVID-19 en jóvenes. Cámara, chilangos, no es momento de bajar la guardia y descuidarnos. Aunque no se trata de un aumento exponencial, sí se ha registrado un incremento en contagios, así como de hospitalizados por COVID-19. Principalmente, el aumento en el número de casos ocurre entre personas de 18 a 29 años de edad, de 30 a 39 años y de 40 a 49 años. Este incremento se debe a que se trata de población no vacunada y a las nuevas variantes del virus. De las nuevas cepas, una de las más preocupantes es la delta, que es más contagiosa y puede ocasionar cuadros más graves de la enfermedad. Aún no podemos confiarnos. Sigue las medidas sanitarias al 100. Haz patria y cuídate mucho, chilango.